En un rincón de las En un rincón de las Están que ya no sirven Las ganas de ser vos y yo Cuando éramos invencible Mira tu vestido blanco Se ha manchado Como no voy a despeinarme en tu viento Mi ciudad de cartón casi cuento Mañana vos y yo Arderemos No voy a despeinarme en tu viento Mi ciudad de cartón casi cuento Mañana vos y yo Qué fácil fue que mi rock Jugara con tu silencio Y que mi voz a nova Sonará igual Que tu mar inquieto Caramba con tu candombe Me voy a morir queriendo Que hagan un tambor con mi piel Y que repiquen con mis huesos Mira tu vestido blanco Se ha manchado Se ha manchado Arderemos No voy a despeinarme en tu viento Mi ciudad de cartón casi cuento Mañana vos y yo Arderemos No voy a despeinarme en tu viento Mi ciudad de cartón casi cuento Mañana vos y yo No voy a despeinarme en tu viento Gracias